¿Qué es el servicio de catering? Ya no era grabado con el IVA sino que pasó a ser excluido del IVA. ¿Por qué? Porque lo dice el 426 del Estatuto Tributario luego de ser modificado con el artículo 2 de la ley 1943 del 2018. Y esa modificación que había hecho el artículo 2 de la ley 1943 luego la retomó el artículo 2 de la ley 2010 del 2019. Entonces desde enero del 2019 en adelante el servicio de catering es excluido del IVA. Y pasa entonces a estar es grabado con el impuesto nacional al consumo. Impuesto nacional al consumo. Porque hasta el 2018 tampoco generaban impuesto nacional al consumo. Solo generaban IVA. Pero a partir del 2019 ya no generan IVA, son excluidos del IVA y si pasan es a generar el INC del 8%. Entonces es mucho más barato un 8% de INC que un 19% de IVA. Que era lo que estaban generando hasta el cierre del 2018. Pero entonces ya los pusieron, fue responsable del INC. Le dan también el 512 raya 8 y 512 raya 1. El 512 raya 8 del Estatuto Tributario fue modificado con el 122 de la ley 1943. Y luego esa misma modificación la retoman con el 160 de la ley 2010 del 2019. Entonces ese servicio de catering desde enero del 2019 en adelante están sujetos al INC. Ahora, estando sujetos al INC tienen que mirar si pueden funcionar como no responsables del INC de bares y restaurantes. Eso es solamente si cumplen las condiciones del 512 raya 13. 512 raya 13 del Estatuto Tributario que es un artículo que lo modificó tanto la ley 1943 como la ley 2010 del 2019. Entonces pueden usar por ejemplo este documento en Word, este que están viendo acá. De nuevo, esto es otro video, esto es otra pregunta, me toca repetir. Entonces, para beneficio a quien quiera descargar ese documento y que llegue a ver este video de esta pregunta, tiene que entrar acá, donde dice Comparativo de normas afectadas con la ley de crecimiento económico 2010 del 2019 que fue publicado en enero 7 del 2020. Lo descarga, allí nos descarga este documento de Word y mira por ejemplo el artículo 512 raya 13. 512 raya 13, que es donde están los requisitos para poder operar como un no responsable del INC de bares y restaurantes. Entonces, esta primera columna acá es la versión de la norma hasta el cierre del 2018. Esta de acá es la versión que tuvo la norma durante el 2019, luego de los cambios de la ley 1943. Y esta nueva columna final de acá es la otra versión de la norma ya para 2020 y siguientes, después de los cambios de la ley 2010 del 2019. Entonces, los ajustes que están viendo aquí en amarillo eran ajustes que mostraban novedad entre la norma que existía hasta el 2018 y la norma que existió para el 2019. Los tengo resaltados en amarillo. Pero entre la versión de la norma al cierre del 2019 y la nueva versión que empieza a existir para el 2020, si hubiese alguna novedad, la hubiera resaltado en azul. Ese es el propósito de este documento. Entonces, aquí se hicieron un pequeño ajuste porque acá hasta el cierre del 2019 se hacían referencia al 437 rayados y eso en realidad era un hierro mecanográfico. Si la norma sí tenía que hacer referencia, era solamente al parágrafo tercero del 437. Entonces, se leen las condiciones y si están haciendo un servicio de catering y cumplen estas condiciones que dice el 512 raya 13 con las modificaciones que haya hecho el artículo 28 de la ley 2010 del 2019. Entonces, si cumplen todas estas condiciones, ese que está haciendo el servicio de catering, si es persona natural, por ejemplo, y cumple estos dos requisitos que están acá, podría entonces operar como un no responsable del INC de varios restaurantes. Gracias por ver el video.